Música 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 Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió Reciban al Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quisiera dejarles tres palabras Que hoy espero también pueden ayudarles a ir profundizando En este hito, que es decir, un momento importante Es un hito de fe y también para otras comunidades educativas La confirmación, pero no es ni el principio ni el final del camino de fe Es un hito Cuando uno quiere caminar a su lado y en un cartel que dice Faltan 20 kilómetros, ya, han pasado 80 Cuando uno en el siguiente cartel ve que dice 10 kilómetros, ya, hemos avanzado por más Nuestra meta, nuestro fin Es poder configurarnos plenamente como hijos e hijas de Dios Y la confirmación es para eso Para confirmar ese deseo de querer caminar con Dios De querer ser hijos e hijas de Dios Tres palabras Compromiso Iglesia Jesús Son muchas las cartas a las que plantean Que se quieren confirmar Porque tienen proyectos de vida para adelante Si me voy a casar un día Quisiera casarme por la iglesia Porque ya tengo un par de sacramentos Quiero ahora recibir también este Porque voy a ser padrino o madrina De bautismo o de confirmación O deseo ser padrino o madrina de bautismo Más adelante Así que si alguien está pensando en elegir algún padrino o madrina Aquí voy a elegir 170 candidatos Es decir Detrás de cada uno de esos deseos Hay un compromiso De no crecer en la fe solos Hay un compromiso Si es que el deseo es Pasar adelante Puede estar en una familia Construir con mi pareja Esa camina Esa comunidad matrimonial Si deseo comprometerme en esta iglesia Y con el Señor Es para volver más profundamente a los sacramentos Si desearía O ya soy Futuro padrino o madrina Estar bien para hacer el mismo camino De quien está al lado mío hoy Acompañándome justamente En mi confirmación Como padrino o madrina El compromiso es algo Que no solamente hay que anhelarlo Sino trabajar Nadie puede comprometerse a algo Que no haya preparado antes El árbol que da frutos Es el que fue primero semilla Y se trató Se cuidó Y después frutificó El compromiso tiene que venir De un camino de fe No es algo mágico Y por eso Gracias a sus padrinos y madrinas Que han aceptado Este hermoso compromiso De caminar con ustedes De compartir El pan de la Eucaristía En un momento más Pero sobre todo también El pan de la vida El pan de la solidaridad El pan de la fe Viva en el compromiso Con el estómago No como un compromiso De nunca equivocarse O agarrar Estamos en una cultura Que lamentablemente Nos plantea Que los errores son fracasos Y eso es mentira Eso no es verdad Estamos justamente Como se lo planteaba Al principio En un templo Que ha conocido Los errores Porque este templo Se ha caído muchas veces En los raquinas Pero se ha caído muchas veces Porque estamos en el mismo lugar En donde Pedro Batía Cuando fundó Santiago Un 12 de febrero Del siglo XVI Marcó una cruz En este solar En este espacio En la Plaza de Armas Y siempre ha sido este El espacio de la Iglesia Catedral Pero se ha reconstruido Un montón de veces Porque se construye Y se derrumba Porque está muy chica Porque hubo un terremoto Porque quisimos agrandarla más Porque cambiaron La estructura Ante la puerta De la Canedral Que daba para allá Por eso esa calle Se llama Canedral Y después de un tiempo Lo pusieron para acá Es decir Fueron cambiando muchas cosas Pero lo que no ha cambiado nunca Es que aquí Donde cada uno de nosotros Ha sido siempre La Iglesia de Jesús Ha sido la primera Iglesia De toda la ciudad De todos Todas las capillas Incluso de cada uno de sus colegios Es fruto De esta primera Iglesia Eso es compromiso Fidelidad En el dolor En el sufrimiento Y sobre todo también En el fruto de la esperanza Compromiso Compromiso Iglesia Ustedes están confirmando En un camino de Iglesia Muchas de sus cartas Plasteadas Ante que este Dios Que con ustedes Ha sido generoso Que los ha apañado Y apoyado Incluso en muchos momentos Difíciles De la vida de ustedes O de los seres queridos De ustedes Es ahora devolver la mano Pero Dios Nos envía A devolver la mano En una comunidad concreta Cada uno de sus colegios Para los que todavía sigan Algunos años más De renuncia internacional Y para otros Será descubrir Ahora saliendo Del colegio Pero construir Una mejor Iglesia Una Iglesia Que no solamente Ha tenido Terremotos físicos Son también Morales Y espirituales Pero aquí mismo El Papa Francisco Y antes El Papa Juan Pablo II Nos volvieron a decir Que lo importante Era centrarnos en Cristo Y hoy Ustedes están demostrándolo Es hermoso Que sea una cantidad Numerosa Pero les quiero decir Que les hemos hecho La misma celebración Con el mismo cariño Y la misma celebración Si fueran solamente Diez Y no ciento setenta Porque Dios No ve montoneras De hijos E hijas Y eso es lo que La Iglesia quiere decir Una comunidad De hermanos Y de hermanas Y ustedes tienen Que ayudar A ser mejor ¿Y para qué? ¿Para sentirnos Oguriosos Un compromiso? No Dios no nos premia Porque nos portamos bien Porque nos ama Somos capaces De vivir Bondadosamente Dios no nos premia Porque nos portamos bien Y venimos acá A decirle Señor Me he portado tan bien Que ahora me puedo confirmar Ahora puedo curar Ahora puedo creer Mentira Dios justamente Viene A acompañar A los que son Más débiles Los más frágiles Pero cuando nos ama Cuando nos invita A vivir profundamente Su espíritu Los invita A servir Por eso Por eso Hay una comunidad De la creación A Jesús A Pedro Pedro ¿En la misión? Pedro ¿En qué te los apóstoles? Pedro Pedro Todo lo que se quiere Se está Pedro El camino A veces Pedro Es el día más importante De la vida Pedro La resurrección Es un decreto De la carta Me ama Pedro Quizá por primera vez Con total sinceridad Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apaciente Es decir Sirve A mis hermanos Hermanos La confirmación Que ustedes reciben hoy Es para que descubran Dónde puede servir Como ya lo están viviendo Muchos de ustedes Acompañando A nuestros amores Yendo a servicios solidarios Fortaleciendo el amor En sus familias Chiquillos Chiquiña Mil errores de ustedes Hay tanto lugar Donde poder amar Y seguir No se queden pegados Solamente En lo difícil Lo duro Lo complicado De sus familias De sus colegios De sus barros También Aquí en el centro Pasa lo mismo También hay pobres También hay dolor También hay discriminación Pero también hay esperanza Que donde justamente Cualquier persona Aquí entre con dolor Pensando quizás Que no tiene solución Y se encuentre Con todos ustedes Confirmándose Se va a sentir Renovado Viéndolos a ustedes Sin conocerlos Solamente Viéndolos a ustedes Aquí Felices Comprometidos Poco de frío Pero un poco Va a cambiar También el corazón A esa persona Que está triste Que está sola Busquen dónde Vivir ese compromiso Crear lo que en la iglesia Podemos crecer Y cambiar Pongámonos al servicio De todos Porque todos Sin ninguna exclusión Sin ninguna diferencia Hemos sido llamados A ser amados Y amados a Dios El Señor Y gloria Por los siglos Y los siglos Amén Amados a Dios Amados a Dios El fuego Que alienta la vida Ven, cabal, rey Que nos preocupa Solo Que nos ha sacado Amados a Dios 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 Que nos preocupa Amén. Amén. Es en la parte 4. Queridos hermanos y hermanas, renuncen a Satanás, a todas sus obras y a todas sus ilusiones. Levantando la vida a los pecadores. ¿Cree en el Padre todo poderoso, creador de la silla y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Cristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió y fue sepultado, resucitó durante los muertos y está sentada a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, Señor y Ador de mí, que hoy, por el sacramento de la confirmación, se le da de manera excelente, como los apóstoles desde el día del Pérdico de ustedes? Sí, creo. ¿Cree en la Santa Iglesia Católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos alejamos de confesar en Cristo Jesús en el nuestro, que hoy lo venga por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo reconocido únicamente nuestra fe y dándole con la de ella, el Padre Andrés Moro impondrá la mano sobre los confirmandos, de modo de implorar la fuerza del Espíritu Santo y sus siete dones se derramen en abortarse sobre ellos. Este momento es muy íntimo. Invito a las familias a acompañar desde sus lugares a los jóvenes y adultos que se confirmarán con la oración. Dios Todopoderoso, y pidámosle que derrame abundantemente el Espíritu Santo sobre estos sus hijos adoptivos, que ya han renacido a la vida eterna, por el bautismo para que los fortalezca con la abundancia de sus dores y con esta unción los perfeccionen su configuración a Cristo, Hijo de Dios. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por el agua que el Espíritu Santo ha librado del pecado a estos hijos tuyos, y les ha dado nueva vida en mí ahora sobre ellos el Espíritu Santo para mí. Concédenles el Espíritu de salud y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y cúlvanos del Espíritu de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Celestino, al Lord Episcopal, a los que transmite los endiáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a estos hijos e hijas tuyos que hoy has confirmado marcándonos con el sedio del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Señor, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúnen torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los hijos. Por Cristo, con Él y Él, a ti, Dios Padre único, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Para comprometernos toda la vida con el Señor, para ser hombres y mujeres de iglesia, a servicio de los demás, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea mi nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro paz de cada día, que perdona nuestras presencias, como también nosotros perdonamos a nuestros hijos. Dios Padre, no nos bendice caer en la bendición, y liga a nosotros tu reino. Liga a todos los malos, Padre, y concedo en la paz en los días, para que llevamos por tu misericordia, y vamos siempre a vivir en el pecado, y en toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste tus apóstoles, la paz en el pecado, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, al ser de la paz y la humildad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes, débole con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. La paz del Señor es de siempre con cariño y saludos a la paz. Gracias por ver el video.